Más de 4.000 palabras ha legado el náhuatl al idioma español, vocablos que permanecen vivos, vigentes y que son transgeneracionales, aseguró Iván León Javier, subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INAI. En el español de México podemos notar muchas palabras que derivan del náhuatl. Esto sucede por cuestiones históricas. El náhuatl y el español han estado en contacto por mucho tiempo, no solamente entre estas dos, sino también con otras lenguas. Es un fenómeno natural que se da, digamos, sociolingüísticamente y hoy en día podemos ver que existen aproximadamente 4.000 palabras de origen náhuatl que están presentes en nuestro español. En entrevista con Otimex, el especialista señaló que las lenguas se prestan palabras y se pronuncian de acuerdo al sonido del idioma que las tomó prestadas. El español tiene una forma de cómo se pronuncia, tiene sus propios sonidos, tiene su propia morfología. Entonces, todas las lenguas que toman palabras prestadas, las pronuncian como se pronuncian de acuerdo a los sonidos de esta lengua. Por ejemplo, y entonces, ante este principio lingüístico, pues no podemos decir que estén mal pronunciadas. Por ejemplo, aguacate. Aguacate es una palabra de origen náhuatl que, digamos, ya está nativizada, quiere decir que ya se adaptó al español y se pronuncia aguacate, pero en náhuatl se pronuncia aguacate, termina con TL. Porque el náhuatl tiene un sonido propio que es la TL, pero el español como sonido propio, pues no lo tiene. Dijo que estas palabras derivadas del náhuatl tienen que ver con la fauna, cosas, lugares y la gastronomía, como jitomate, chile, ajolote, xochimilco, metate, petate y jalapa, entre muchas otras. Tienen que ver con la toponimia, los lugares de cómo se nombran ciertos puntos de nuestro país. Que muchos de estos nombres los encontramos, por ejemplo, en los nombres de las entidades federativas o capitales de nuestro país. Por ejemplo, Oaxaca viene de Huaxacan. El can de Huaxacan también es un locativo que designa un lugar. Y huax es una raíz que viene de guaje. Se dice huax. Afirmó que a nivel mundial el náhuatl también ha hecho aportaciones importantes como la palabra chocolate, que tiene un valor cultural y social inmenso. Porque pues el náhuatl es, hoy en día lo sabemos, se habla en 16 estados de la república. Hay más de un millón y medio de hablantes náhuatl hoy en día, vivos, que todos los días usan el náhuatl. Y por esa razón, en el español de México, pues tiene mayor presencia de palabras de origen náhuatl que de otras lenguas indígenas. Pero seguramente hay también muchas palabras que el español tomó de otras lenguas, de las, digamos, las otras 67 lenguas indígenas. Destacó que deberíamos sentirnos orgullosos por este legado lingüístico y cultural de inmensa riqueza que han aportado a nuestros ancestros, legado que sigue vivo. Son palabras que el español tomó prestadas y que se van a seguir usando de manera transgeneracional hacia nuestros nietos y bisnietos. Y que las lenguas son así, se prestan palabras, se van adaptando, se van transformando. Claro, por supuesto, tenemos ciertas reglas gramaticales, pero no, por ejemplo, no podemos decir, si en español se dice chile y en náhuatl se dice chile, ambas expresiones son correctas. Una es español y la otra es náhuatl. Entonces son palabras que todos los días las estamos usando y que pues debemos sentirnos orgullosos de este legado. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.